Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que ilumina el silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' la frontera del norte Dime si es cierto Pa' ponerme yo a llorar Tu nombre traigo En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chingista de mi alma Me traes tu entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Oh yeah 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 Oh yeah